Hasta la Casa del Adulto Mayor en la Comuna de Cartagena llegaron diversas autoridades lideradas por la Ministra del Desarrollo Social, estamos hablando de Javier Atoró. Esto con el propósito de reunirse con diversos adultos mayores de la zona para informarles sobre una serie de beneficios que se han estado entregando durante el último tiempo y que se han ido potenciando. Destacar que en esta jornada se entregaron estos beneficios en formato de libro de bolsillo, sabiendo que muchas veces los adultos mayores no cuentan con la tecnología para poder acceder de manera virtual a estos beneficios y es por eso que se entrega esta ayuda. Más de 60 beneficios en este libro de bolsillo que buscan poder educar y también informar a la comunidad, en este caso adultos mayores, sobre los beneficios a los cuales pueden postular. Desde vivienda, también salud, por ejemplo con los medicamentos, hasta el transporte, fueron parte de las conversaciones que se tuvieron en esta oportunidad. Pero queremos compartir las declaraciones que nos entregó la Ministra del Desarrollo Social, Javier Atoró, con respecto a esta puesta en marcha de esta entrega de beneficios por medio de este libro de bolsillo. Tuvimos mostrando y entregando esta guía de beneficios, derechos y garantías sociales y también conversando con la comunidad. En esta guía se pueden encontrar más de 60 beneficios e información sobre a quién le corresponden, cómo postular y también un QR que lleva siempre a la página web con mayores detalles de esos beneficios. Invitamos a la gente a conocer porque sabemos que muchas veces hay beneficios del Estado que no se estaban recibiendo, que tenemos derecho, pero se quedaban en el papel. Por lo tanto, tener la información es fundamental. La Seremia de Desarrollo Social de la región de Valparaíso, Claudia Espinosa, también destacó la importancia que tiene seguir incentivando este tipo de actividades con las diversas autoridades competentes, en este caso los alcaldes y concejales. En este caso también destacó lo que significa para ellos seguir informando a los adultos mayores sobre las diversas ayudas y beneficios a los cuales pueden acceder. Revisemos también lo que comentó. Como gobierno hemos identificado que muchas veces hay ciertas barreras para poder acceder a derechos, beneficios o garantías por las personas y por lo tanto en el espíritu que nos ha mandatado el presidente Boric es que el Estado se haga presente y sea el Estado el que llegue, así como ocurre con políticas como por ejemplo el subsidio único familiar, digamos automático, que llega precisamente a aquellas personas que por problemas de postulación o por no saber no había llegado. Por su parte el alcalde de Cartagena, Rodrigo García, también se refirió a la necesidad que tienen como comuna. Sabemos que nuestro país está envejeciendo cada día más, la esperanza de vida sigue aumentando y es por eso que los adultos mayores necesitan seguir recibiendo todos los beneficios posibles que puedan acceder para poder hacer su vida un poco más cómoda. Revisemos también lo que comentó el alcalde. Es mejor que la ministra entregue estas informaciones, estos derechos y la verdad que ha sido una excelente convocatoria y felicito a mi equipo, felicito a toda la organización debido a que había muchas inquietudes y parte de eso principalmente son la información que a veces no llega por distintos motivos y es el objetivo hoy día de esta reunión y por esta convocatoria. Y hubo muchas consultas también y la verdad que esperamos haber cumplido con el objetivo que es principalmente informar. Creo que esa es una parte muy importante y sobre todo a los dirigentes que sin duda ellos llevan toda esta información a sus respectivas organizaciones sociales. Por su parte la delegada presidencial, Carolina Ciró, destacó este tipo de actividades que han estado potenciando en el territorio. Del mismo modo destacar las mesas de trabajo en donde se han liderado con diversas autoridades regionales, en este caso Ceremis, en donde se siguen potenciando estas ayudas. Revisamos también lo que comentó. Es importante que ellos conozcan la guía, que nos ayudan a difundirla porque tenemos la verdad beneficios que son muy significativos desde la rebaja en el pago del transporte público para las personas mayores, el copago cero, los proyectos que apoyan a emprendedores, en fin. Son una serie de beneficios, más de 60 que están en esta guía y que es muy importante que todos puedan acceder a todo beneficio que le corresponda según la edad, según también las distintas necesidades que pueda tener la población. Hoy tenemos las declaraciones de las diversas autoridades con respecto a esta actividad que se llevó a cabo durante esta jornada en la comuna de Cartagena, en la casa del adulto mayor, en donde se entregó un libro bolsillo con más de 60 beneficios y derechos sociales a los cuales pueden acceder una ayuda importante que busca mejorar su calidad de vida. Esa es la información que tenemos. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chilena FM.